Y me quedo callado, ando con cuidado, esquivando la silvestre a mano. Mi venganza ha llegado, todo estaba estudiado, minuciosamente calculado. Otro día en paz, trabajando y muchos más. No me puedo parar, mis recuerdos dirán. Y una noche de verano alcancé, el índice del mal y del bien. Al filo de la locura ayer, me quedé solo un paso de caer. Y buscando la manera, un pasado que revela quién fue. El presente que vivimos no sé, el futuro escribo en el papel. Cada día es un triunfo para él, y un millón de amigos que comprender. Y antes esquivando miradas que no dicen nada más. Y hurgando en memorias que tenía olvidadas. Pasamos de larga, morí en la esplanada. Contigo a mirada, qué noche más rara. 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 Gracias.